Hola, ¿conoces personas que siempre les va bien? De esos que hasta coraje da, que llamamos suertudos. Y también hay personas que siempre les va mal, que hasta cuando hacen bien las cosas, les salen mal. El tipo se desmaya y en vez de volver en sí, vuelve en no. Sistemáticamente negativo. O sea, compra todos los billetes de la lotería y ese mes la lotería sale en letras. Hace una cosa bárbara. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre estas personas que siempre les va bien y estas otras que siempre les va mal? Exacto, la actitud. La actitud es la diferencia porque a partir de tu actitud generas un comportamiento y este comportamiento genera causas. Tú das causas a la vida y la vida te devuelve efectos. La actitud es la base fundamental de todo nuestro comportamiento. Buena actitud, buenos resultados. Mala actitud, malos resultados. Mediocre actitud, mediocres resultados. ¿Cómo reaccionas tú a las cosas que te están sucediendo? Siempre puedes tener la alternativa de reaccionar de manera positiva o negativa. Es tu decisión. Para mis queridos cuentavientes de MOA, saludos. Elio Serrera piensa, reflexiona y actúa.